Un informe del gobierno de México asegura que fueron comisionados 1.200 elementos de la Guardia Nacional para la custodia de los tanques del gas Bienestar, esto durante el mes de agosto. Una nómina muy costosa para el energético que dicen cuesta más barato que los que distribuyen los empresarios privados. Pero al hacer la cuenta ya no sale así. Tan solo poniendo el salario de estos elementos de seguridad, cuyo objetivo principal es la salvaguarda de la ciudadanía y nuestra clase de custodias al estilo de la policía bancaria. No, no es de sorprenderse, pues tenemos al ejército mexicano en labores de construcción, por ejemplo, y cuyos elementos están decepcionados porque su vocación y capacitación simplemente no empata con la ocurrencia del inquilino de Palacio Nacional. Haga cuentas, solo el incremento de la violencia y el delito donde estos elementos de la Guardia Nacional bien pudieron haber hecho algo más que resguardar el gas, que con esa nómina adicional, como le digo, pues ya no sale tan barato. Lo espero con otro primer café.